SNK Una de las cosas más guays que podías nombrar cuando gente como yo veíamos aún la ESO como algo lejano y las páginas de internet eran negras con letras amarillas y además no podías llamar por teléfono si te conectabas a internet El caso es que ante las bajas ventas de la AES y normal porque era muy cara y algunos juegos podían rondar las 50.000 pesetas SNK decidió experimentar con un formato que ya venía cobrando fuelle por los 90 NEC hizo sus pinidos con la PC Engine Duo, Mega Drive tuvo su versión con el Mega CD así que ellos decidieron sacar una Neo Geo, lo único que en vez de en cartuchos el formato iba a venir en CD, la Neo Geo CD Hubo tres modelos de la Neo Geo CD, un primero con la bandeja extraíble, luego un segundo, el que tenemos aquí que la bandeja se abría desde arriba y creedme, siempre que podáis escoger entre una consola escoged que la bandejita se abra desde arriba en vez de que tenga que salir y ya por último un modelo llamado CDZ que supuestamente cargaba más rápido porque el lector debería de ir a 2X lo único que no iba a 2X, lo único que pasa es que le habían puesto un poquito más de RAM La máquina presentaba algunas novedades, en primer lugar el audio ya ofrecía dos canales ya te venía con el típico SCART de tres salidas y además otra de las novedades más curiosas era el mando el mando sustitó bastante polémica porque había muchos amantes de los arcades que preferían evidentemente el mando de la AES que era un stick al uso pero hay que reconocer que el mando de la Neo Geo CD es muy cómodo son cuatro botones a una especie de mini stick y aunque es verdad que hay gente que se le ha roto en general es un mando muy recomendable porque hay mucha gente entre los que me incluyo que realmente aprendimos a jugar a los juegos de lucha no tanto en los arcades sino en casa y en casa jugábamos con nuestras crucetas así que hay mucha gente que en los juegos de lucha hemos aprendido a jugar con crucetas y por eso nos encanta el mando de la Neo Geo CD que por cierto si tan pijoteros sois siempre existe la posibilidad de que enchuféis o el mando de la Neo Geo CD en el de la AES o el de la AES en la Neo Geo CD que son retrocompatibles entonces ¿qué fue de SNK ya una vez más avanzados los 90? por una parte continuaron con su exitosa placa MVS para la que siguieron sacando juegos y siguió siendo bastante puntera respecto a esta Neo Geo CD algo sirvió para revitalizar las ventas el hecho de que los juegos vinieran en formato CD los hacía mucho más asequible y la gente se animaba más a comprarla problema el nivel de lectura del CD esta Neo Geo CD tenía un lector que funcionaba a 1x y por lo tanto los juegos los cargaba bastante lento ¿eran realmente tan lentos los tiempos de carga de una Neo Geo CD? yo no diría tanto eso porque hay que reconocer que en sí los tiempos de carga si bien son largos no son excesivamente largos he visto juegos en Play 1 que tardaban más en cargar y nadie se ha quejado véase por ejemplo Motorraiser 2 gran juego por cierto sin embargo la gente no estaba acostumbrada tú estabas acostumbrada a poner tu cartucho y todo iba de manera inmediata cosa que no estabas acostumbrada con una Neo Geo CD así que se mezclaba el hecho de que era lenta a la hora de cargar con que tú no estabas acostumbrado si bien es verdad que se supone que el CDZ mejora este elemento el tiempo de carga es prácticamente el mismo con respecto a sus sagas de éxito por una parte Art of Fighting nos dio el genial Art of Fighting 3 Path of the Warrior que es un juego que deberíais probar sus animaciones eran acojonantes luego por otra parte la saga Fatal Fury siguió adelante con una subsaga que eran los Real Bout y por otra parte a partir del King of Fighters 99 la saga se revitalizó bastante porque podías incluir 4 personajes y además llegó uno de los personajes más queridos de la franquicia el androide K curiosidad es que la Neo Geo CD tuvo un juego exclusivo el Samurai Spirit RPG Samurai Sodom RPG era una especie de juego de rol donde controlábamos a los personajes de Samurai Sodom es muy raro jugarlo con el stick arcade os recomiendo con el mando y los gráficos son muy parecidos al clásico de Konami Suikoden más tarde este juego fue portado a la Playstation 1 ya a finales de los 90 de Neo Geo cabe destacar 3 títulos por cierto 2 de ellos no llegaron a la Neo Geo CD la máquina no gozó de tanta popularidad y poco a poco SNK fue metiendo tijeretazo de tal manera que el último King of Fighters que podemos encontrar en esta consola es el 99 del 2000 de adelante ya no están pero sobre todo de cara a MVS hubo 3 juegos que podemos destacar por una parte tenemos Sengoku 3 Sengoku 3 es un beat'em up al estilo Final Fight con gráficos impresionantes y que realmente es genial no deberíais dejar de probarlo por otra parte tenemos la saga Last Blade vale estos dos tanto como el uno como el dos si que salieron en la Neo Geo CD y cabe destacar es una especie de Samurai Sodom con muy buenos gráficos y que es el primer juego del creador del actual exitoso y de gran calidad Guilty Gear juegazo y por último y a modo personal el genial Garou Mark of the Wolves vale Garou Mark of the Wolves es una especie de Fatal Fury 4 vale conserva varios personajes de la franquicia otros no todos han cambiado totalmente su aspecto incluido Terry Bogart y en general el protagonista es el antiguo el hijo de Geese Howard vale que al final se tiene que acabar enfrentando a su tío es un juego con gráficos impresionantes gran jugabilidad y que probablemente ha marcado un antes y un después entre los más acérrimos aficionados de los juegos de lucha un juego que si bien es verdad que ha caído en el olvido debería estar mucho más sobrevalorado es un juego impresionante finalmente ya a finales de los 90 principios de los 2000 Neo Geo no siguió adelante con la placa de MVS sino que SNK más allá de los 2000 siguió sacando juegos para la placa de arcade Atomic Wave vale que vio algunos juegos como The Rumble Fish o Guilty Gear que estaban muy bien aquí podemos ver un Samurai Sodom 6 podemos ver un King of Fighters 11 algunos juegos Neo Geo Battle Collision que estaban muy bien pero sin embargo y ya una vez absorbida por Playmore SNK fue quedando un poquito más en el olvido otro mercado con el que se atrevió SNK a finales de los 90 fue con el de portátiles sacó una pequeña portátil pequeñita llamada la Neo Geo Pocket era una máquina muy cuca solo gastaba dos pilas la cual duraba bastante y recordad que por aquellos entonces el factor pilas era muy importante las pilas recargables no eran demasiado populares o directamente ni las encontrabas vale y tenías que economizar bastante tus pilas eso hacía que por ejemplo máquinas muy buenas como la Game Gear no fueran populares porque se mascaba seis pilas en una cuestión de horas sin embargo Neo Geo Pocket estaba muy bien empezó con una pequeña máquina que no tenía color no era retroiluminada tenía dos botones y un stick bastante ergonómico que simulaba la Neo Geo CD y no mucho después salió la Neo Geo Pocket color que era al mismo modo que una Game Boy Pocket y una Game Boy Color una Neo Geo Pocket y una Neo Geo Pocket color incluía color a los juegos estaba bastante bien y además podías jugar con los juegos antiguos otra cosa muy destacable de la Neo Geo Pocket y Pocket Color es que notas que los juegos han sido creados con mimo con cariño no es esa típica conversión para una portátil que se hacía entonces de un juego grande que lo notaba escapado por todas partes no los juegos son grandes juegos que merecen la pena jugar tienes por una parte los King of Fighters R y R2 tienes los Metal Slug First y Second Mission y sobre todo y a título personal tenemos el genial SNK vs Capcom ¿vale? es un juego de lucha impresionante es de los mejores juegos de lucha que os vais a encontrar en una portátil de la época en años más actuales es verdad que SNK nos ha dejado los sobresalientes King of Fighters 12 y King of Fighters 13 en especial King of Fighters 13 es un juegazo ofrece todos los beneficios que nos podía dar un King of Fighters de la época con unos graficazos 2D ¿vale? además todo perfectamente dibujado y está genial salió tanto como para Play 3 como para 360 así que no deberíais tener demasiados problemas para jugarlo y al día de hoy están trabajando porque además estuvo muy cerca de desaparecer en King of Fighters 14 es un juego que ha dividido un poquito a la comunidad porque hay gente que critica mucho los gráficos que ahora son en 3D y hay gente que dice que parece un juego de Play 2 y hay gente como yo por ejemplo que están contentos de que vuelva en sí la propia franquicia King of Fighters juego de lucha que sale con 50 personajes que es lo mínimo que le podríamos pedir a un juego de lucha hoy en día y no encumbrar cosas como Street Fighter 5 que ha salido totalmente incompleto y con 10 y pocos personajes nos quedaría hablar por una entrada también reciente de SNK en el mundo de las consolas la Neo Geo X Gold hace unos 5 años más o menos SNK habló con la compañía china Tomo para crear una nueva consola que iba a ser una especie de recreación de la Neo Geo X Gold el resultado fue esta Neo Geo X Gold ¿qué te ofrecía? ofrecía por una parte una portátil así cuadradota con un diseño bastante elegante y un stick que recreaba el de la Neo Geo CD por otra parte tenías una base de carga donde tú podías poner esta consola portátil y jugar a la tele a través de HDMI por otra parte tenía también una recreación del stick de la Neo Geo X problema la comunidad reaccionó muy mal ante la salida de esta Neo Geo X Gold también ya que la gente la fusiló en los foros la gente cree que es una consola que no ofrece buenas cualidades se quejan del sincronismo vertical si bien es verdad que la primera versión de la máquina salió con algunos problemas no a mucho tardar sacaron un nuevo recopilatorio que ofrecía una actualización de firmware que mejoraba la mayoría de problemas ¿merece la pena esta Neo Geo AES? o X Gold yo soy de los que opinan por ejemplo que sí porque los juegos son cultura deberían ser accesibles a todo el mundo es verdad que parte del mundo de Neo Geo viene de su exclusividad de su elitismo pero otra parte tampoco puedes quejarte porque salga un producto de Neo Geo que sea asequible a todo el mundo y que ofrezca una experiencia bastante parecida por ejemplo mucha gente se quejaba del propio stick y su calidad se quejaban de que no tenía el aspecto satinado de muchos sticks de Neo Geo X pero ese aspecto satinado que dice la gente es un aspecto que se ha creado a raíz de horas y horas y horas de jugar igual que tú tienes un mando y cuando es nuevo tiene una textura y al cabo de los años tiene otra entonces yo soy pro estoy a favor de esta Neo Geo X Gold porque al fin y al cabo es algo que debería haber disfrutado todo el mundo que no tuviera la oportunidad de hacerse con una AES ya sea económicamente o a nivel de tiempo o como sea en general es un buen intento para probar una Neo Geo AES y más teniendo en cuenta que luego añadió Garou o The Last Blade a su catálogo así que en general chicos todo esto es mundo SNK todo esto es mundo Neo Geo ya hablaremos posteriormente de algunas de las sagas pero no dejéis de disfrutar con los juegos los juegos son cultura y hay que disfrutar de ellos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!